mis amigas y amigos muy buen día a todos lo prometido es deuda y vamos a empezar a mirar que nos llegó de mercancía a la rast nuevo vean estas es como lonita son de la marca CK por 30 dólares crossbody con su correa amplia ajustable hay dos de ellas pero me encantan los chiquitos que están creo que este celular se capta bien lo negro verdad ya tendría que ver en los vídeos les dije que agarre celular nuevo vean esta es la que les mencioné en el live de ayer carl de 50 años son 60 dólares trae su monedero pero vean qué bonita cierre en el centro una micro course de 110 dólares cierre en el centro también con su mk grande creo que es todas las bolsas que tenemos ahorita mis amigas van llegando poco a poquito pero ahí vamos vean aquí llevo ya unas cositas para mis clientecitos esta es una Juicy Couture muy bella de 25 dólares y luego aquí llevo un set de micro course que viene con su perfumito y el perfumito para traer con uno y luego un cinto de la marca Tommy Hill figure por 13 dólares no les dije el perfume ni en cuanto verdad 28 dólares vean llegaron bastantes perfumes el día de hoy estuvieron trabajando en ellos mis amigas ya no hayamos ni que hacer está tan lento ahorita aquí en la Ross que no haya uno ni que hacer durante el día vean este celebrate the nature of women de 25 dolaritos I am juicy 20 dólares que bellos todo está súper bien acomodadito ahorita por lo mismo de que estamos bajos en mercancía 20 dólares por este tiene 50 mililitros todos estos de vince camuro 20 dólares también pero que todos estos ya los han mirado antes la euforia de calvin 100 mililitros por 50 dólares vean también están estos aquí de la marca Perry Alice por 7 dólares por 7 dólares spritzers estos de la marca yes me imagino que huelen a naranja no 8 dólares por estos tienen bastantes este que es no lo había mirado aquí antes es de 15 dolaritos todos estos ya los hemos mirado menos este rosa amor Oscar de la renta por 20 dólares y aquí está todos los de hombre que vean no no hay mucho pero si tienen sus perfumitos mucho náutica eso sí obsesión de calvin súper pequeñito por 8 99 náutica dkny 17 dólares mucho curbs un tommy grandototo te vean nada más el tamaño de este y le taparon el precio y le taparon el precio que mala onda Hugo Boss de 20 dolaritos y este de calvin para hombre por 25 dólares aquí es otro también vean 30 dólares es lo que cuesta es el más más grande de 200 mililitros van a tener tommy para toda la vida vamos a mirar un poco de zapatos y luego de ahí nos vamos a las bolsas ok vean aquí están estos de dkny por 33 dólares pero mis amigas es tamaño pequeño estoy buscando a ver si llegan en tamaños más grandes vean aquí están unos creo que son adidas en 45 dólares preciosa combinación de colores en tamaño pequeño también que otros son nuevos por aquí ya ven que simplemente les enseño o nada más les enseño lo más nuevo unas chanclitas de la marca guess por 17 dólares todas negras ando buscando unos así en tamaño grandecito ayúdenme por favor no los hallo por ninguna parte vean dkny como de botita estos son de 50 dólares en tamaño pequeño igual estos pero en tamaño 7 y medio y luego aquí están estos marca mía por 20 dolaritos son 6 y medio estos creo que aquí están unos 9 west vean todo está llegando con bastante brillo 5 y medio creo que ya los habíamos mirado estos 5 y medio gbg por 10 dólares vean estos también los andaba buscando en tamaño más grande pero solamente nos llegaron en los pequeños de 35 dólares vean más dkny estos también están preciosos de 16 dólares de la marca Henry Park Tommy en 5 y medio creo que estos ya rebajaron a 23 dólares de 27 esos están bellos cuanta cosa preciosa mis amigas vean Vince Camuto animal print de 20 dólares en tamaño 6 vean los guagachitos que están llegando estas cosas están peligrosas 17 dólares por estas estos también están bellos vean de la marca Blowfish por 16 dólares unos 6 y medio y estos son mucho guagachito bello es en tamaño 7 de 17 dólares y la marca es Atalina vean nada más cuanta belleza 25 dólares Who, What, Where es la marca estos se me hicieron preciosos desde que los mire son de la marca Adidas por 35 dólares en tamaño 7 todo blanco y vean estas botas súper brillosas vamos a ponerlas para acá para poderlas apreciar mejor vean nada más cuánto brillo mis amigas estos son de 20 dólares y son Jessica Simpson mucha chanclita de Juicy también brillosita vean qué belleza 15 dólares por estas los tienen en diferentes tamaños creo que estos me los llevo porque una clientecita me ha pedido de estas chanclitas y vean 9 West los hemos mirado como negro con plateado aquí los tienen en doradito preciosas vean estos qué preciosos están doradito mis amigas por 20 dólares en tamaño 7 chanclita a mí me encantan los guagachitos que son así más pero estas son bellas vean vamos a mirar un poquito de lo que se rebajó el día de ayer a ver si todavía encontramos algunas esta Jessica Simpson en plateadito rebajó de 30 dólares a solamente 27 24 esta también no es de marca reconocida pero tiene cierre en el centro grande el show de 12 dólares a solamente 2.99 y luego aquí miren esto es lo que les digo en ratos que no todo lo que se parece tiene que rebajar en la Ross Band esta está por 22 dólares y esta ya está rebajada por solamente 15 dolaritos exactamente la misma bolsa pero esta ha estado aquí más tiempo así que por eso ya rebajó a ver si me acuerdo cuáles fueron las que rebajaron vean ando buscando esta en negro me la encargó una clientecita pero hasta ahorita no la he vuelto a encontrar solamente en rosadito por 31 dólares Madden Girl en un bello color vino trae su carterita aquí dentro es de 30 dolaritos y luego vean esta Tommy Hilfiger en café de 30 dólares igual están llegando las que es así las he mirado en rosadito en negro en amarillo esto es de 38 dólares y tiene cierre en el centro vean la amarilla allá está en la parte de abajo así que están llegando en diferentes colores en mochilitas veo que llegó 10 en rosadito de 40 dólares y luego esta se me hace bella cada vez que la veo y paso por aquí y se me hace preciosa esta es de 15 dolaritos y la marca es Airpasto una mochilita pequeña aquí atrás Tommy escondido de 30 dólares mantienen varias tres de las de Yes esta está un poquito diferente de 40 dólares y es así trae un tarjetero incluido todas estas Madden Girl rebajaron a 20 dólares las tienen así estaban en 25 y las tienen así en blanco si alguien quiere una diga yo y vengo y se la compro aquí algunas de las cangureras también rebajaron vean de 12 dólares a 8 dólares muy poquito ahorita casi no tenemos cangurera y porque había otras más que habían trabajado pero la verdad ahorita no las veo vean estas acabaron de llegar el día de hoy son de 40 dólares traen su monedito incluido y esta está bella me llama la atención es de la marca Nanette Lepore y es de 23 dólares con correa ajustable vean estas son las bolsitas que les dije que rebajaron aquí hay una de 15 dólares a solamente 12 estas que son como de charola esta estaba en original 19 y está rebajada solamente 13 y luego todo este lado había otras que también rebajaron esta de 23 a 16 dólares igual 16 dólares vean esta DKNY que también está bellísima igual como las que miramos allá en frente de la marca CK 35 dólares por esto y por aquí había otra que había rebajado esta es de la marca Aldo doble cierre de 31 a 24 dólares así que sigue habiendo rebajas poco a poquito van saliendo les digo como que no las mandaron todas al mismo tiempo 7 dólares por esta bolsita y creo que ya fue todo lo que rebajó pero como les digo estas de charrolitos son las que he mirado que que varias de ellas rebajaron en esta 10 dólares es así esta 20 dólares original estaba en 28 aquí hay una de 10 dólares original estaba en 13 y creo que esta también me la voy a llevar me la voy a llevar porque yo sé que a una de ustedes les va a gustar porque vean nada más el precio de 20 dólares a solamente 5 dólares me han comprado de estas así que yo sé que alguna de mis clientecitas les va a gustar vamos hay que revisar que todo esté bien porque ya ven que si de repente sale uno con sorpresas aquí vean ya voy de salida a casita y vine a darles otro vistazo a las bolsas y ya pusieron otras nuevas vean esta es de 35 dólares doble cierre correa amplia súper bellas verdad y esta otra también nueva recién sacadita de la bodega 30 dólares les digo calientita recién sacadita de atrás y luego esta también está preciosa correa ajustable de 17 dólares piel vegana vean lo que acabó de llegar también Michael Kors de estrellita una mochilita preciosa grande 120 dólares nunca había mirado una con estrellitas y tiene su MK en todas partes está preciosa tiene cierres aquí en la parte de abajo bueno vámonos no 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 Gracias por ver el video.